Se dio cuenta, barbarino, de un acérrimo enemigo El que más les culpaba, quien emprendió su camino Iba a rifarse su suerte, a buscar a aquel bandido Para todos los muchachos Que se van por ti, tú eres mi regalo caro Se agarraron, avergazos, barbarino, de un duro suerte La gente, el bandido, se lo dibujó la muerte Y los huye a su marquís, para llevárselo al jefe Iba a rifarse su suerte, a buscar a aquel bandido Iba a rifarse su suerte, a buscar a aquel bandido Y los huye a su marquís, para llevárselo al jefe Y la gente, el bandido, se lo dibujó la muerte Y los huye a su marquís, para llevárselo al jefe La gente del río se lo dibujó la muerte Y yo subí a su marquís para llevárselo al jefe Pone con mucho dinero para regalarle un carro Disculpe a usted señor, esos tres cerros son caros A la tarta de la jefe, este es mi humilde regalo